Señor asambleísta Edwin Baca. Gracias, presidente. Un saludo a las y los asambleístas y fundamentalmente a quienes nos visitan en esta mañana, los trabajadores de la industria cementera. Ahora, creo que una vez que se ha leído el informe respecto del objetivo, el espíritu de la ley reformatoria presentada por el colega Cují, no cabe duda que habiéndose presentado en días anteriores y habiéndose debatido una ley interpretativa, que conforme lo determina la norma constitucional, la ley orgánica y la función legislativa, va a dar una solución efectiva y oportuna a los compañeros trabajadores de la industria cementera. Es lógico que ante esos dos caminos tengamos nosotros que escoger y efectivamente archivar el proyecto de ley reformatoria e ir al impulso definitivo y la aprobación inmediata del proyecto de ley interpretativa para que los compañeros de la industria del cemento solucionen una injusticia, una inequidad. Porque cómo se puede pensar que todavía sigamos hablando del sucre cuando llevamos 12 y 13 años de dolarización. Es hora ya de hacer justicia con los trabajadores, con los obreros, que son quienes generan la riqueza y la producción nacional, más aún con aquellos de la industria cementera que alimentan justamente a un sector que genera recursos, mano de obra y que genera potencialidad como es el sector de la construcción. Por lo tanto, los compañeros trabajadores de esta industria cementera deben merecer y de hecho el apoyo y el respaldo de este pleno. Quiero referirme a dos temas trascendentes dentro de este debate, porque estamos hablando de la jubilación y al decir jubilación y alguien ya señalaba el término mismo jubilado viene de júbilo, de alegría, de reconocimiento, pero todavía no entendemos en este país, en este Ecuador, la importancia y no reconocemos a los jubilados a quienes lo entregaron toda su vida por el beneficio de la patria. Y si no, preguntémonos, este mismo pleno, esta misma asamblea que ha hecho por los jubilados docentes, por los jubilados maestros de los años 2008, 2009, 2010, 2011, a quienes se les entregó una cantidad irrisoria incluso en contra de lo que determina la Constitución. Ellos en un largo proceso jurídico ya tienen ganado varias sentencias en derecho incluso de la misma Corte Constitucional y hasta el día de hoy no se hace efectivo el pago de esa diferencia que es un derecho de los maestros jubilados. Si hablamos de la jubilación, tenemos que reclamar en este pleno lo que le están robando, lo que le están escatimando a los maestros a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural con la jubilación adicional del Magisterio que el Seguro Social hoy quiere realmente en una actitud indolente, en una actitud mezquina, hacerse dueño de esos recursos que le pertenecen a los maestros porque aportamos mensualmente para una jubilación adicional y hoy se pretende escatimar ese derecho adquirido. Si hablamos de jubilación, tenemos que entonces entrar de una vez por todas a legislar para que quienes, luego de haber cumplido sus años de servicio, tengan la plena posibilidad de disfrutar los últimos años de su vida, quizá los últimos días con dignidad, con decencia, que el Ecuador les reconozca, como en este caso a los trabajadores de la industria del cemento, que les reconozca sus legítimos derechos. No puede ser que la Asamblea se mantenga impávida frente a esta injusticia. Y para concluir, presidente, reiterar de que lo que va a dar una solución efectiva a los compañeros trabajadores del cemento es la ley interpretativa porque ese es el camino correcto, adecuado, pronto y oportuno sumarme al pedido de la presidenta de la Comisión de los Trabajadores en el sentido de que se ubique en el orden del día de la próxima sesión y a el debate respectivo para darle una solución definitiva. Y si hablamos de leyes interpretativas también, tenemos que decirle al Ecuador de que debemos debatir la ley interpretativa de la jubilación del magisterio. Tenemos que debatir la ley interpretativa a las reglas 2 y 3 del Código del Trabajo del artículo 216 que permitirán mejorar el cálculo del monto de la jubilación patronal y fundamentalmente, presidente, hoy que hemos empezado a debatir en estos días las diferentes leyes interpretativas que son un camino que está determinado en la Constitución y que permiten aclarar efectivamente, que permiten interpretar en favor en este caso de los trabajadores, de los jubilados, sus derechos. Debe incorporarse en el orden del día lo más pronto posible la ley interpretativa al artículo 117 de la Ley de Educación Intercultural que permitirá al magisterio recuperar el concepto de la hora pedagógica de una jornada docente digna, no como hoy nos tienen prácticamente encarcelados en las escuelas y los colegios. Así nos eleva la calidad de la educación. Por eso, presidente, al terminar esta intervención saludar y apoyar la presencia de los compañeros de la industria del cemento. Respaldarles a viva voz, como tiene que ser en representación de la provincia del Carchi y exigir también de las autoridades de este Parlamento el tratamiento oportuno, eficaz e inmediato no sólo de este proyecto, sino también de lo que demanda el magisterio ecuatoriano. Muchas gracias y con el Carchi no se juega. Gracias. 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 Gracias.